hola qué tal muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches muy buenas madrugadas dependiendo a qué horas nos estén viendo por este su canal de origel el amoñe aquí en el bello estado de morelos bueno ahorita en el bello y nublado estado de morelos que hemos estado con los días que llueve porque la tarde en la noche y amanece uno fresco aquí donde no nos quejamos del clima si hace calor lo recibimos y no hace calor también recibimos la lluvia y los nublados que a veces nos hacen mucha falta tanto el sol tanto el sol para alegrarnos y tanto las nubes para refrescarnos bueno comenzamos hoy es día de los saludos acompáñenme hasta el final de este vídeo son unos minutitos y vamos a mencionar sus nombres y les vamos a mandar muchos saludos a nuestras y nuestros seguidores ahorita vamos a comenzar con maría vázquez guión f h 1 lt espero lo esté pronunciando muy bien te mandamos muchos saludos saludos a blanco blanca carrion 34 52 saludos dice que tiene 22 años de no poder venir al estado moreno que esperas o en cuanto puedas 20 por acá te esperamos a arroba catalina gómez 45 77 le gusta mucho ya el vídeo de las tres cruces estaremos subiendo más información a imelda losada 86 24 también te mandamos muchos saludos a mi gran amigo uriel beltrán y w 1 o de gracias amigo por estar aquí como como siempre te mando saludos también y un saludo por la caja de los comentarios a juan juan x h 60 25 espero lo esté pronunciando bien porque luego me fallan los faroles y estoy tratando de leer de leerlos muy bien nos saluda desde nueva yers y también te ponemos un like y un corazón dulcinea aguilar 77 73 hace ocho días no escribió pero hasta ahorita te estamos mandando un saludo por vídeo me está mira mira a la casa del presidente vamos a hacer un vídeo porque ya se acabó y ahorita ya lo terminó en el museo vamos a indagar vamos a hacer un vídeo para ti para que este te informemos bien estaremos al pendiente del expresidente lázaro cárdenas también le mandamos un saludo a félix varón 33 45 saludos amigos también te mandamos un saludo y un corazón un me gusta nos habla desde chicago también al user y q 6 z de 2 e g 4 c en el vídeo de la colonia de la 3 de mayo te mandamos muchos saludos también por este medio el user creo que es que te lo está dando youtube por eso están así medios medios pero bueno a arroba user y griega de 2 de x 2 y latina y griega 5 x y con este sí está medio te mando muchos saludos perdón saludos amigo seguido nos escribes y también te respondo con un like y un corazón y siempre estás al pendiente de nuestros vídeos y te lo agradecemos a erica sario a ver otra vez erica sara ortega caballero ese sí estuvo largo dice que yo nací ahí y con no conozco ni un solo riconcito de cuernavaca morelos ese estábamos entonces en la calle de netzahualcóyol y este en el pleno centro saludos amiga también te mandamos a arroba j a b j a broc 14 78 nos manda saludos desde igual a guerrero y nos manda buena vibra en igual a también hace un calor hemos estado ahí tenemos muchas ganas de ir a igual a porque nos comentaron que renovaron todo el centro centro histórico o algo así coméntanos en la caja de los comentarios a no saber qué onda por allá y nos vamos a ir a hacer un día el recorrido de tasco yéndonos por la libre hacia igual a guerrero que la conocemos muy bien pasando por cerro gordo tasco el viejo de calpulco el puente campuzano el naranjo por ahí donde pasa la vía del tren hasta llegar a el valle de igual a les mandamos muchos saludos gracias por comunicarse desde igual a guerrero cuna de la bandera xingao también le mandamos saludos a fermín salgado 65 45 le mandamos muchos saludos a julio julio césar franco de ese 1 cm también le mandamos muchos saludos a enrique enrique safra 20 56 le mandamos este muchos saludos también le respondemos con un like y un corazón de agradecimiento a todos ustedes le estamos mandando muchos saludos por por acá mientras estamos recorriendo el paso express de sur al norte daniel daniel rosales 65 34 también te mandamos muchos saludos te respondemos con un like y un corazón de agradecimiento y también a marú ya ama a ver a ver a maury aguirre andrata hasta ahí queda hay más puntos suspensivos te mandamos muchos saludos muchos saludos ojalá me haya explicado y me veas también este veas el saludo que te mandamos pusiste un recado cuando hacen un vídeo de la avenida de temisco entre el primero de mayo de miliano zapata no sé pero bueno escríbenos otra vez jesús estrada 21 40 también te mandamos muchos saludos y te respondemos te respondemos con un like y un corazón de agradecimiento agradecimiento saludos saludos jesús estrada 21 allá jesús estrada sosokit guacamol 80 y si ya creo que lo había pasado en otro vídeo o al principio pero también te respondemos con un like y un corazón agradecimiento de agradecimiento al user 79 q e 7 m s 9 j también te mandamos un gran saludo y te respondemos con un like un corazón de agradecimiento bueno es que hay nombres raros pero me imagino que eso se los da el el youtube quiero yo pensar a luis césar gonzález sábila yo creo que sábila y también te mandamos muchos saludos te respondemos con un like y un corazón de agradecimiento a irán c 41 605 dice alguien pregunta si hay a ver que alguien se comunique de cuatetel con alguien si sabe hay alojamiento la verdad es que no sabemos pero ojalá y otro seguidor nos ayude y le vamos a responder en el futuro también le mandamos a natividad rodríguez s me pregunta que dónde anda el reporte del clima en cuernabaca morelos híjole no recuerdo ese vídeo pero pues lo más seguro es que andamos en cuernabaca y también le respondemos con un like y un este corazón de agradecimiento arturo román 34 94 ah chis amigo perdí a mi papá hace ya unos años atrás vivía ahí en la capa 5 actualmente yo no vivo en cuernabaca soy de ahí no sabes cuántas cosas me hiciste recordar en tu recorrido por esas calles bueno amigo pues te mando un abrazo de consolación y bueno ojalá y te sigan gustando es una expresión muy triste la que nos haces pero te mandamos muchos saludos y ojalá veas más vídeos que te recuerden cosas agradables y también te respondemos con un like y un corazón de agradecimiento juan carlos salgado ya no alcanzo ahí a leer a ver no es que ya no está completo dice que bonito es el estado de morelos claro que sí te mandamos un saludo un like y un corazón de agradecimiento amigo juan carlos salgado ojalá y veas pronto el vídeo para que recibas el saludo bueno es que son miles y miles y miles y miles no sé me voy a llevar no sé cuántos pero ahí les mando yo les mando su saludo a user y s 5 r b 5 s h 9 b bueno te mando también este un gran abrazo y un saludo a guillermo ramírez 44 32 y yo creo que hasta aquí llegamos con los saludos para todas y todos ustedes porque el tiempo apremia y se me va a acabar los minutos por aquí y bueno disfruten el vídeo disfruten el paso express esta recuerden que este fue esta era la autopista méxico cuernabaca simplemente la ampliaron la hicieron más grande más transitable más amplia para que quepan más coches ya no se hacen los embotellamientos que se hacían hace muchos años y ahora es de concreto no es asfáltica espero que les guste el vídeo son días nublados días frescos muy agradables y de repente también sale el sol este es mi reporte de el clima y tráfico aquí en cuernabaca morelos pues manténganse en contacto con nosotros por la cajita mándenos díganos de dónde nos ven como dice la moña de dónde nos ven para mandarles saludos y cada semana estaremos haciendo este vídeo demandando saludos a todas y a todos ustedes como dice la moña si no hay nada más que decir nos vemos en un próximo vídeo gracias por estar al otro lado de la pantalla y ahí les dejo un poquito la imagen disfrútenla adiós bye bye